hace unas semanas atrás hice un vídeo respondiendo algunas preguntas que me estaban haciendo de manera regular sobre todo respondió la pregunta de por qué elegiste vivir en puerto rico y más allá de por qué lo elegí porque sigues allí entonces hoy voy a hacer un vídeo donde hablo un poquito de eso si no has visto ese vídeo te lo voy a dejar el final para que lo puedas ver así que hoy voy a mostrarte algunos de mis lugares favoritos de san juan y zonas aledañas así que vamos a darle este lugar sin duda alguna se ha convertido en mi oficina literal vengo para acá yo creo que una media de tres a cuatro veces a la semana pero a pesar de que vengo infinidad de veces de verdad que nunca me aburro de él y es que si has venido a este lugar o eres de acá sabes de lo que te hablo pero de lo contrario si nunca venía acá ven que te cuento un poquito de este sitio el viajo san juan es el nombre con el que se conoce el centro histórico o colonial de san juan siendo una de las ciudades más antiguas de puerto rico de hecho si contamos puerto rico como parte de los estados unidos estamos hablando de la ciudad más antigua en todo el territorio yangue fue fundada en 1521 mucho antes que san agustín en florida que data de 1565 si mal la historia en la actualidad el viejo san juan cuenta con un sinnúmero de tiendas lugares históricos museos restaurantes sea de verdad su peculiaridad arquitectónica sé que este lugar tenga una vibra única el vio san juan a su vez es uno de los ejes turísticos de la isla y por si fuera poco desde 1980 y algo 83 creo es patrimonio mundial por parte del unesco normalmente no entro a los castillos ya que lo he hecho en muchísimas ocasiones en el pasado sin embargo sus afueras en verdad que son increíbles son excelentes me encantan para sentarme y relajarme que sea si nunca has venido y planeas venir en algún momento tienes que entrar a los castillos definitivamente es un lugar súper increíble lleno de historia por doquier tienen exhibiciones que literal te transportan al momento en el cual este castillo de puerto estaban activos hace 500 años vale la pena algo que amo de vivir acá es la playa las opciones son literal infinitas de arena suave de arena gruesa de arena negra de piedra solamente con acantilados sin ellos con edificios con rocas inmensas hay muchísimas y a mí en particular me gustan todas sin embargo esta es una de las cuales voy usualmente ya que número uno me queda súper cerca número 2 no se llena casi es una playa pequeñas en frente a la zona de entre miramar y condado no es la mejor playa pero si me gusta bastante de hecho se ando corto de tiempo o solamente quiero un chapuzón o sentarme frente al mar está definitivamente es una de mis primeras opciones no sé si se logre ver en la cámara pero este lugar lo descubrí hace poquito tiempo sinceramente tantos años aquí y nunca había sabido de él así que vamos a ver si podemos llegarle vamos a ver si podemos hacer por aquí lo que sí es que quiero que vean esta vista es increíble esta vista que está allá y con ustedes nada más y nada menos que el fuerte san jerónimo resulta que este un lugar muy interesante que descubrí hace no tanto tiempo es el fortín san jerónimo fue construido durante el siglo 17 para reemplazar una pequeña batería a que estaba aquí llamada el boquerón que entiendo yo que se encontraba allí mismito desde aquí fue punto crucial para la defensa de san juan ante los ataques es decir francis drake en 1595 por ahí y george clifford un poquito después este último pana lo destruyó por completo porque esta broma antes era de madera y luego fue reconstruido no tengo idea de qué tanto tiempo pasó para su reconstrucción pero aquí está aún en pie de hecho allá arriba hay una insignia que no sé si se logra ver dice san jerónimo y después abajo dice boquerón no sé si se logra ver en la cámara bueno nada más lugares que podrían impulsar muchísimo el turismo de la isla y por alguna razón están generando aunque también tengo otra opción cercana aquí y es isla de cabras esta playa se encuentra al otro lado de la bahía de san juan anteriormente la zona tuvo otros usos en él se encuentra las ruinas del leprocomio un lugar que utilizaban hace pero no sé cuántos años atrás para mantener aislado a los leprosos así que se los traían para acá en una especie de condena eterna hasta que estos panas morían si caminas por acá directo directo podrás llegar allá ahí es el leprocomio así que quizás unos diez minutos te tome llegar hasta allá es dependiendo de tu de tu paso pero de verdad la caminata vale la pena las vistas son espectaculares y la cabra también cuenta con una serie de gaseos a la orilla de la playa en los cuales mira te puedes sentar con tu comidita y tu vaina a relajarte frente al mar y con esta espectacular vista ahora mismo vemos que esté entrando un barco ahí pero si tienes suerte también puedes ver un buen crucero entrando por acá en el mismo lugar a muy pocos metros encontraremos un pequeño fuerte muy similar del castillo san jerónimo el nombre de este fuerte es san juan de la cruz también conocido como el cañuelo fue construido por allá por los 1600 y fue parte fundamental para la corona española así que desde acá en combinación con el morro se dispara a todos los barcos enemigos que trataban de ingresar a la bahía de san juan también fue parte fundamental en la defensa durante el ataque holandés que de hecho lo lograron destruir por completo pero poco más adelante como para 1680 70 por ahí lo reconstruyeron y si la isla fue altamente atacada por piratas franceses holandeses ingleses y es que puerto rico tenía demasiada importancia para toda esta gente recuerden que en el caso de los españoles ellos este punto más cercano a la penúncia ibérica así que todo lo que sacaban de los demás países al final llegaba allí al morro y de aquí era que salía todo para allá acá lo podemos ver e incluso se ve lo que en su momento fue una entrada lamentablemente la misma está cerrada no sé hace cuánto tiempo yo no sé si esto algún día lo abrieron o qué pero la realidad es que esto está clausurado es una pena porque es un espacio súper 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 interesante pero sí está bien fijada esta madera aquí y pues la entrada totalmente clausurada sería muy interesante que lugares como éste estuvieran abiertos al público porque es súper importante la historia que allí se almacena es muy importante que conozcamos nuestra historia así que ojalá que algún momento pueda estar abierto si estás fuera de puerto rico estoy seguro que esta cancioncita te tiene que traer recuerdos mira aquí te hablan un poco de la construcción y todo del lugar hay sólo lo que mencionamos del fuego cruzado o sea aquí se ve una ilustración de cómo atacaban los barcos desde este lado y se apoyaban con el morro que éstas allá que hubo señor mira nada más iba a preguntar algo no se vaya mire qué tal la vida acá le gusta esta gente como que no le gusta mucho conversar los señores que parece que pescaron algo por cierto yo sabía que aquí venía bastante turista pero no estaba consciente de la proporción turística de puerto rico o sea no tenía idea de la cantidad de gente me enteré esta información luego la corrobore y efectivamente puerto rico durante el 2023 fue el tercer país de toda latinoamérica que recibió la mayor cantidad de turistas siendo méxico número uno con más de 38 millones luego nuestros vecinos de república dominicana con 7 millones y luego puerto rico con más de 5 millones así que partiendo de allí con más razón deberían estar operativos todos los lugares que cuentan parte de la historia de la isla y así promover mucho más aún su recorrido he venido para acá un montón de veces y nunca había visto esta vaina de galería haitiana interesante nunca he visto esto una vaina a tener en cuenta es que normalmente los lugares que son bien turísticos los locales no les gusta ir pero aquí es el contrario aquí los locales les fascina venir al río salmón o sea están súper orgullosos de ser de acá vale y que esto sea de ellos están súper orgullosos de ellos y eso es algo que me gusta también otro lugar que voy a colocar por aquí es uno que yo siempre lo tiene demasiado potencial hablamos del pueblo más pequeño de todo puerto rico pero no es de menos habitantes este lugar si mal no estoy ocupa más de algo así como tres kilómetros cuadrados o mucho pero cuando el sol está cayendo es uno de mis lugares favoritos hablamos de catania una de las cosas que más me gusta de catania es este malecón espectacular que tienen puedes caminarlo trotarlo manejarlo de bicicleta de extremo a extremo con una vista increíble y si es mucho calor tienes que buscar opciones para mantenerse hidratado y lo bueno de este lugar es que opciones hay por dokeer si les está gustando lo que estamos haciendo no olvides darle al botón de suscribir por favor y compártelo por el momento yo me voy despidiendo así que nos vemos pronto te voy a dejar un vídeo por acá recomendado el que te hablé al principio va a estar acá también suscríbete si te ha gustado mi contenido compártelo con quien guste y coméntame qué otro lugar tuve que haber añadido aquí dale mucho cariño nos vemos pronto sabrá de dónde y cuándo